Y es nuestro deber como Oltec entonces que las lecherías tengan obviamente un personal entrenado para que ellos puedan producir un producto de calidad como es la leche y ese producto obviamente llegue al consumidor. Acompañados por el Consejo Nacional de Mastitis de los Estados Unidos, Oltec, a través de su especialista en lechería on farm, Jorge Delgado, abordó uno de los temas de mayor recurrencia en la ganadería bovina, cómo eficientar la producción de leche con desafíos permanentes como la mastitis. Toda lechería, si está ordeñando vacas, va a estar susceptible a que una de esas vacas obviamente desarrolle mastitis, lamentablemente ese es el caso, ¿verdad? Para esto, es necesario identificar los factores de importancia dentro de la explotación lechera. El ambiente no solamente recae en las camas o en el lugar donde están las vacas durmiendo, pero obviamente en el lugar donde ellas descansan, donde ellas caminan. Jorge Delgado, quien forma parte del equipo élite de asesores on farm de Oltec y que cuenta con experiencia en lecherías en distintos países con alta producción, luego de especificar que no hay una rutina de ordeño única, nos comentó que sí hay ciertos pasos que se deben seguir para garantizar la eficiencia dentro de la unidad ganadera. El primer paso en cualquier lechería tiene que ser obviamente el entrenamiento del empleado en cómo entender a esa vaca, bajar al empleado del nivel de humano al nivel de entenderlo como animal para que él no proporcione estrés en esa vaca. Segundo, una vez que las vacas obviamente están en la sala de ordeño, tiene que ser un ambiente obviamente tranquilo, sin una necesidad de exagerar el uso de agua, por ejemplo, que se ve mucho en las lecherías. Sin embargo, Jorge Delgado detalló que hay otros rubros que se necesitan atender, como es el caso de la inmunidad y la nutrición, apoyados con elementos como el selenio orgánico. En el secado, la vaca obviamente se seca, deja de producir leche, pero todavía está expuesta obviamente a patógenos en ese ambiente donde está seca. Si nosotros alimentamos obviamente selenio, selpes en este caso de Oltec, obviamente ese sistema inmune va a estar mucho más completo. Y del lado de la nutrición, también está el factor selenio orgánico como coadyuvante en la producción de calostro. Y si hablamos obviamente de anticuerpos, estamos otra vez hablando de sistema inmune. Y si no tenemos un producto de la naturaleza del selplex en el periodo seco, obviamente va a haber menos inmunidad o cantidad de anticuerpos movidos de esa vaca o producidos de esa vaca en el calostro. Para finalmente detallar la aplicación de selenio en el periodo de lactancia en la vaca. Los animales, tanto como nosotros, siempre estamos oxidándonos. Al respirar obviamente oxígeno, obviamente estamos oxidándonos. Lo que tenemos que hacer obviamente en este caso entonces es proporcionar a ese organismo, en el caso de la vaca, obviamente un antioxidante a través de selplex. Para concluir, el responsable del programa de capacitación, desarrollo de talento y retención de Oltec, lanzó una de las recomendaciones que él considera más valiosas para tomarse en cuenta dentro de cualquier explotación lechera. Hay menos gente disponible para trabajar en agricultura, hay más gente obviamente pidiendo comida de parte de nosotros. Eso quiere decir que siempre vamos a depender en la mayoría de los casos del personal. Entonces, es hora de parar y darse la vuelta, mirarlos a ellos y manejarlos de otra forma. Ese sería mi consejo.